Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su espacio República de la Verdad, hoy con Patricia Pérez a su servicio, ustedes se preguntarán dónde está nuestra querida compañera y conductora de este espacio, Lorena y Solano, hoy se va a ausentar por compromisos personales y laborales, pero aquí estoy yo para tratar de llegar hasta su nivel, ¿verdad? Y hacer como se debe este trabajo digno que es conducir este programa República de la Verdad, iniciamos este espacio con muchísimas informaciones, sabemos que muchísimas personas están entaponadas, también en la calle mucho calor, el tránsito un poco fuerte, pero siempre con la energía positiva para que todo lo que emprendamos salga bien, señores. Y yo quiero comenzar este programa destacando una información que ha sido noticia en el día de hoy y es la... lo que dijo hoy la persona que se llama Sidney Matías Pérez, quien es un presunto narcotraficante que envió un correo intimidatorio y amenazante a la periodista del periódico El Día, Teresa Casado. Hoy se conoció una audiencia donde ella, porque ella se había querellado en su contra, ya que él le había enviado un correo en el que le amenazaba, diciéndole que lo que había ocurrido a una vecina de ella, unos ladrones que penetraron hasta su vivienda, podría también pasarle a ella. Teresa es una mujer bastante reservada, no le gusta mucho, a pesar de que ella es periodista, este periódico no le gusta mucho exponerse a la televisión, pero motivada por sus compañeros decidió interponer una querella porque cosas como esa no se pueden dejar pasar. Y hoy Sidney Matías Pérez aseguró que nunca jamás de los jamases, él intentaría hacer daño a la periodista Teresa Casado porque esa no es su forma de actuar. Y a partir de cuándo empezó esta situación? Bueno, porque hace unos días el juez Rodríguez Consoró decidió imponerle solamente presentación periódica hasta a este hombre que ya es reincidente, violentando la ley 5088, que es la ley que combate las drogas. Entonces, como ella destacó esta información en el periódico El Día, días después o no sé cuánto, qué tiempo pasó, entonces ella recibe este correo amenazante donde le dice que lo mismo que le pasó a la vecina, que ladrones que penetraron hasta su vivienda, le podría pasar a ella en una clara señal de intimidación y de intentando coartar la libertad de expresión. A mí me gustaría, Teresa Casado también habló hoy con los periodistas, ella es una persona que no de pocas palabras, pero dijo que es su derecho, que él tiene todo el derecho a defenderse y que hay que hay que esperar que el proceso concluya. Sin embargo, ella confía en la justicia y además ha sido protegida por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas que buscan preservar su integridad física y también la de su familia. Ahora lo que quisiéramos saber es quién va a ayudar a Teresa con lo emocional, porque debe ser muy difícil que usted, por el simple hecho de hacer su trabajo, entonces tenga miedo, tenga miedo de salir a la calle, de no saber qué le puede pasar a uno de sus hijos o algún amigo, algún ser querido, o simplemente por el hecho de usted cumplir con su labor diaria, cumplir por lo que a usted le pagan. Y la sociedad debe estar atenta, debe estar al tanto porque no podemos permitir que en tiempos como este donde ya hemos sobrepasado muchísimas cosas negativas de tiempos pasados, en este siglo XXI, se tenga que volver a sentir que se esté coartando la libertad de prensa en República Dominicana. Así que desde aquí, desde República de la Verdad, me apoyo a la periodista Teresa Casado, que cuente con este espacio y con todos los demás donde están los periodistas, donde yo también laboro para que ella sepa que cuenta con el apoyo de sus colegas. Señores, y cambiando de tema también, ustedes saben que, no sé si saben qué es la FAO. Muchas personas a veces leen FAO y se preguntarán, ¿qué es la FAO? Bueno, la FAO es el organismo de las Naciones Unidas que busca o más bien que fomenta las buenas prácticas para la alimentación y la agricultura. Y hoy nos despertamos con una información que a muchos tal vez les sorprenda porque hemos escuchado en otras ocasiones que, esas no son las imágenes, hemos escuchado en otras ocasiones que el presidente Daniel Medina ha dicho que el país avanza en materia alimentaria. Sin embargo, hoy la FAO incluyó a la República Dominicana dentro de la lista de cinco países que están padeciendo hambre o que tienen hambre. Y esto no es cualquier cosa, señores. La FAO incluyó a República Dominicana, pero también incluyó a El Salvador, Guatemala, Colombia y Honduras. Países que, los voy a repetir, El Salvador, Guatemala, Colombia y Honduras. Países que si usted lo compara con República Dominicana, tienen en cierto modo, no puedo hablar de Colombia, pero sé que los demás tienen un menor desarrollo económico que nuestro país, sabiendo que República Dominicana es el país que cierra generalmente el año con mayor crecimiento económico, según las estadísticas del Banco Central, el pasado año con un 7,2% de crecimiento económico. Entonces, sorprende que este organismo diga y establezca que la República Dominicana todavía no supera el hambre. Y destaca que las zonas donde está esta situación más acentuada son las provincias fronterizas, las zonas fronterizas sobre todo. Aquí mencionamos Pedernales, Independencia, Elías, Piña, hasta Bauruco, pero también Asua, Barahona y El Ceibo. Y si ustedes saben, el año pasado, justamente en octubre del año pasado, el presidente Danilo Medina puso en marcha un plan nacional para la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, justamente porque en ese momento se conmemoraba el Día Mundial de la Alimentación. Y el presidente se propuso desde ese momento alcanzar la soberanía y la seguridad alimentaria como un objetivo que, según explicó, ha tenido desde el primer día de su gobierno. Sin embargo, ya han pasado seis años, vamos camino al séptimo año y todavía esta situación, el hambre en República Dominicana no se ha superado. Según la FAO, el déficit se prioriza en territorios olvidados que han quedado rezagados a pesar del avance y el crecimiento en las economías donde hay territorios rurales con niveles de pobreza y además pobreza extrema. Esto por encima del 70% y una incidencia de desnutrición crónica, señores. Desnutrición crónica inaceptable, con una gran distancia de las medidas nacionales. Así que, al parecer, las visitas sorpresas que realiza el presidente Danilo Medina cada domingo no están dando los frutos porque si un organismo internacional hace este estudio y nos dice que estamos incluidos junto con El Salvador, junto con Guatemala, junto con Colombia y junto con Honduras, países que en términos económicos tienen menos crecimiento que la República Dominicana y esto basado, vuelvo a ir a reitero, en lo que ha dicho el propio presidente del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, quien con mucho pompo, como se dice, dice que el país tiene una economía macro bien desarrollada y además 7.2% cerró el año pasado, lo que al parecer se cumple lo que se dice, que crece hacia una parte, pero entonces este desarrollo económico no llega hacia la parte vulnerable y sobre todo, mencionamos aquí estas provincias de la franja fronteriza y uno se pregunta porque hay organismos que son creados, que fueron creados justamente para el desarrollo de las provincias fronterizas, desarrollo fronterizo, hay empresas que están instaladas en las provincias fronterizas fronterizas, justamente para crear empleos y para minimizar el impacto negativo de la economía allá, para que haya menos migración desde, por ejemplo, Pedernales, Elías Piña, hacia Santo Domingo o incluso fuera del país. Entonces, al parecer, estas tampoco están haciendo su labor, algo está fallando y creo que este estudio es una muy buena oportunidad, no tanto para criticar ni para decir que las visitas sorpresas no están funcionando, sino más bien para que se pongan los lentes, pónganse los lentes, revisen, conchale, ¿en qué es que estamos fallando? Vamos a revisar qué política es la que no está funcionando o si es que no la han aplicado las políticas públicas que están destinadas a minimizar el impacto del hambre en las zonas fronterizas, que usted camina, transita por esas vías, usted ve a los muchachitos descalzos, niñas embarazadas, casas que se están cayendo, a veces tú vas y los entrevistas y te dicen, miren, yo ni siquiera me he desayunado y son las 5 de la tarde. A ti de verdad son imágenes que te parten el alma. Así que aquí queda el llamado al gobierno en sentido general, al Ministerio de Agricultura, que mucho bombo también que se da diciendo que República Dominicana produce todo lo que come, eso es una muy buena noticia positiva, pero hay que ver entonces por qué, por qué en la franja fronteriza el desarrollo no ha llegado y por qué la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, puntualiza que República Dominicana está dentro de los 5 países donde todavía hay hambre, señores. Y cambiando de tema también, otra información que ha caído como un balde de agua fría y que ha sido ha causado un sentimiento hasta negativo. Es lo que ha dicho el miembro titular de la Junta Central Electoral, Roberto Saladín, quien ayer dio a conocer una información que dejó a muchos estupefactos porque él dice, bueno, señores, ya se aprobó el el arrastre en 26 provincias y solamente 5 provincias y el Instituto Nacional no serán sujetas a este proceso. Sin embargo, él luego que supuestamente se había aprobado en una resolución de la Junta Central Electoral a unanimidad, ahora se despacha diciendo, el señor Roberto Saladín, de forma muy irresponsable, que él tenía otra posición, que su pensar no era aprobarlo así, sino que él tenía incluso una carta hecha donde él mostraba su voto disidente. Pero, pero, que el presidente de la Junta Central Electoral, don Julio César Castaños Guzmán, lo jaló aparte y le dijo, mi hijo, no, no seas así, ven, firma aquí, ponte con nosotros, deja tu criterio aparte. Y el señor Saladín se dio, él lo dice hoy muy chacabano o no sé ni siquiera para qué lo dijo, porque si ya firmó y si ya se hizo noticia, y si ya Roberto Saladín sabe que en 26 provincias, los dominicanos, o más bien que en 5 provincias del Distrito Nacional, millones de dominicanos no podrán elegir de manera directa al senador porque se mantiene en esas localidades el voto de arrastre, entonces entiendo que es un error de su parte venir a decirlo ahora, porque si no lo defendió cuando debió hacerlo, dígase, cuando tuvo la oportunidad de mostrar su voto disidente, ¿por qué entonces lo hace ahora? Es la pregunta. ¿Por qué lo hace ahora? ¿Para qué? Esto a su persona, a su imagen, le causa mucho daño y además también cuestiona la labor de la Junta Central Electoral, porque los partidos tienen los ojos puestos en la Junta, la República Dominicana completa, la población está atenta a todas las decisiones que toma la Junta Central Electoral, y ustedes saben por qué, porque estamos en un momento bastante importante, estamos en un momento preelectoral, donde la más mínima paja que se mueva provoca interés en todo el mundo, porque la gente quiere garantías, los partidos políticos quieren garantías también para el desarrollo de las elecciones del año 2020, entonces esto realmente genera gran desconfianza, provoca incertidumbre, porque usted no sabe entonces para quién está trabajando. Es que usted no tiene voluntad propia, ¿cómo es posible que usted decida dejarse llevar? Porque justamente el presidente de la Junta lo llamó y le dijo, no, hombre, mi hijo, déjese así, no firmes ningún voto disidente, ponte con nosotros aquí. Usted tiene que tener la suficiente responsabilidad para asumir ese cargo por el cual cada uno de nosotros los dominicanos le pagamos a usted, porque a usted se le paga con los impuestos. Entonces usted no tiene la umbría de defender una decisión que usted ya tenía tomada. ¿Por qué le dijo que ya la tenía tomada? Incluso que los demás miembros tenían ya conocimiento de la carta que él tenía hecha en la que se externaba su voto disidente. O sea, que no fue a unanimidad, no fue a unanimidad, como dijo el presidente de la Junta Central Electoral, que se tomó la decisión sobre el voto de arrastre, no fue a unanimidad. Entonces esto implica que el presidente de la Junta Central Electoral miente. Y si miente en esto, ¿qué será después? ¿Qué será después? ¿Eso entonces, señores, provoca, y con toda razón, que la oposición, que los partidos políticos, los demás, cuestionen el eleccional de la Junta Central Electoral? Bueno. Cambiando ya también de tema, esta noche se reúne el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana con muchas expectativas, igual que siempre, aunque casi siempre terminan sin ningún tipo de resolución. Pero básicamente hoy lo hacen para tratar temas electorales y también para modificación de los estatutos para adecuarlos a la Ley 33-18, que es la Ley de Partidos y Agrupaciones y Movimientos Políticos. Ustedes saben que al Partido de la Liberación Dominicana se les agota el tiempo, porque hay un sector del danilismo, ¿verdad?, que desea que está empujando como nadie para que haya una reforma a la Constitución y que el presidente Danilo Medina pueda repostularse. Pero el tiempo se está agotando y habrá que esperar, ver qué pasa esta noche a partir de las 7 de la noche en la Casa Nacional del PLD, donde estarán reunidos sus máximos representantes, los miembros del Comité Político, bajo la presión hoy del tema de la reelección que es impulsado por el sector danilista, mientras rechazado por los leonelistas. Así que muchos vaticinan que esto tarde que temprano generará una crisis como nunca antes, si es más grave que la que hay ahora, pero como nunca antes en el Partido Morado, el Partido de la Liberación Dominicana, señores. Y también hay que decir que durante este fin de semana hubo mucha movilización política en el país, comenzando con la reunión que realizó el Partido Revolucionario Dominicano en su 35ª reunión extraordinaria para ratificar los estatutos que habían ya tomado las decisiones. También los danilistas se movilizaron en 10 provincias, 10 provincias los danilistas, todo promoviendo la reelección del presidente Danilo Medina. Y entre esas tenemos que están San Pedro de Macorís, Monte Plata, Puerto Plata, la Alta Gracia, también San José de Ocoa, el Ceibo, Independencia, Ato Mayor, Santiago y la provincia Santo Domingo. Todo esto en apoyo a una eventual postulación del presidente Danilo Medina que se hace. Todo el mundo se está movilizando, señores, pero el presidente todavía no ha dicho, si voy, no voy. Él no ha dicho, esta boca es mía. Pero mientras él decide hablar, todos los empleados, los funcionarios, los que se sienten identificados con el Partido de la Liberación Dominicana, están moviendo mar, cielo, mar y tierra para que el presidente Danilo Medina acceda o que haya presión para que se pueda modificar la constitución una vez más con el único objetivo de que haya una reelección presidencial. ¿Lo único? ¿Ustedes qué opinan de eso, señores? Pero también hoy, siguiendo en el mundo de la política, hoy también el precandidato presidencial por el partido revolucionario moderno, Wellington Arnaud, ha sido o se convierte ya en el primer precandidato que inscribe de manera formal su precandidatura en el PRM. Lo hizo hoy a las 11 de la mañana, arrollador de su familia, de dirigentes, y dijo el precandidato que lo hace convencido de que el PRM sacará del poder al partido gobernante, el partido de la liberación dominicana. Dice que en el país es necesario el surgimiento de un nuevo liderazgo acorde a este siglo XXI, uno que sea preparado, que no tenga miedo, que sea responsable, que tenga rojo y determinación. Y él dice que él encarna y representa todo lo anteriormente mencionado. Yo creo que si tiene audio, me gustaría que escuchemos las declaraciones del precandidato Wellington Arnaud. Me dicen que no tiene audio, pero ahí está la información. Él asegura que será el presidente de la República Dominicana para el año 2020. Él está seguro y convencido de eso, de que ganará también, porque antes de ser presidente de la República, Wellington Arnaud tiene el gran reto de ganar la convención interna dentro del PRM. La conversión interna que será el próximo... Bueno, me dicen que sí, que lo podemos escuchar. Así que vamos a prestar atención a lo que dice el precandidato, el primero ya oficial dentro del PRM. Por recibirnos en el día de hoy a nosotros, a nuestro equipo, conforme a lo que nosotros conversamos por teléfono, porque ya habían requisitos que habían sido publicados, nosotros vamos a hacer entrega de los 30 formularios de inscripción. Vamos a hacer entrega... ...el cheque certificado por los 300 mil pesos que hay que pagar... ...gracias a la doña, porque era un clavo de la familia. Y obviamente otros requisitos que son de rigor. Simplemente decir, agradecer a nuestra organización, a la dirigencia del partido, a la militancia, a su comisión organizadora, por darnos la oportunidad de presentar una nueva opción presidencial para el año 2020. Igualmente abrirnos las puertas y las ventanas para que una nueva visión inicie este proceso. ¿Verdad ahí, señores? 300 mil pesos para inscribirse a precandidato a presidente dentro del PRM. 300 mil pesos. Dijo él que fue el clavo de la familia. Vamos a ver, ¿verdad? El caso es que él dice que enfrentará y que ganará también a los demás precandidatos que están dentro del PRM. Dígase el expresidente de la República, don Hipólito Mejía, también a Luis Abinader. Hasta ahora son los tres precandidatos que más movimiento han hecho en los últimos meses en busca de la nominación presidencial dentro de su organización política, que en este caso es el PRM. Wellington Garnot también habló de que en el país hay muchísimas, muchas faltas de oportunidades para los jóvenes, pero también dijo que acabará con el alto costo de la vida, que atacará la corrupción y así que mejorará el sistema de salud. Así que para los PRMistas, ahí están algunas de las propuestas que hace el precandidato Wellington Garnot. Seguro, primer precandidato que se inscribe de manera oficial dentro de esta organización política. Y tocando un tema también que a mí me ha lacerado mucho el corazón, ha sido lo que este fin de semana varias personas también murieron en accidentes de tránsito en la región sur, sobre todo en la zona conocida como El Número, que está ubicada entre Asua y Bani. En esta oportunidad, el sábado pasado, murieron tres personas, entre ellos un militar del Ejército Nacional, un joven que se trasladaba en un autobús. Se dice que el accidente ocurrió luego de que un camión iba transitando y se le explotó uno de los neumáticos y provocó esta tragedia. En este hecho, señores, ocurrido en el número entre las provincias Asua y Peravia. Básicamente, este tramo ahí está bastante complicado. Ya van diez muertos, diez muertos en menos de un mes. Recordemos que al final de abril, si no me equivoco, el 27 de abril, cinco personas murieron y cuatro de ellas eran de una misma familia. Y todos vivían en el sector Mano Guayabo. Miren, los fallecidos son el cabo del Ejército, Emmanuel Hernández, tenía apenas 29 años. También la señora María Jerez Peña, tenía 52. Y a Sonny Denua, de 40 años, fueron las personas que este fin de semana murieron en un terrible accidente de tránsito. Y yo aquí quiero aprovechar el espacio, porque es que República Dominicana sigue ocupando los lugares donde es más peligroso conducir. Uno de los lugares donde más personas mueren producto de accidentes de tránsito. Y esto no es de una forma, porque podemos decir, ¡ay, que fue un accidente! Pero no. Lo que pasa es que cuando uno va en la vía conduciendo, ahí no sé qué es lo que pasa, que no se pueden concentrar en el guía. Porque está el celular, se distrae, pero de repente dice, ¡ay, no, estoy muy tarde! ¡Déjame acelerar! Pero acelerar de una forma indiscriminada, sin importarle quién esté de lado, o incluso arriesgando su propia vida, y mueren. Pero también está el hecho de las imprudencias, los rebases temerarios. También está el hecho de que usted sale, no revisa su vehículo, no sabe cómo están esas gomas, si la compró hace cuatro o cinco años, si ya están lisas, y no sabe si con cualquier cosita, cualquier cosita que encuentre en la vía, puedan esas gomas explotarse y una de ellas salir volando, incluso la misma goma, provocarle la muerte a alguien. Y usted perderá el control, como le pasó a ese conductor del camión en la zona conocida como El Número, donde tres personas fallecieron, tres personas jóvenes. No puede ser que República Dominicana siga perdiendo a su gente buena, su gente seria, su gente trabajadora, señores, en accidentes de tránsito. Eso no puede ser. Yo de verdad no entiendo cuál será la política que va a tomar el INTRAN, la DGCET, que es lo que van a tener que hacer, porque el INTRAN llegó con mucha fuerza, pero se ha quedado ahí. Llegó con varias amenazas, pero se ha quedado ahí, ninguna se ha cumplido. Entonces, ¿cuándo será que el país va a comenzar a cambiar esa mentalidad? Va a comenzar a cambiar esa mentalidad que haga entender que conducir de forma responsable es el deber de cada uno de nosotros, señores. Es el deber de cada quien hacer su parte para que menos personas que hacen el bien social, que son personas que tienen familia, no mueran a causa de accidentes de tránsito. Y ya llegó el momento de hacer una breve pausa. Pero ustedes no se muevan porque aún queda mucho contenido. Y además también tenemos nuestro invitado en el día de hoy, el aspirante alcalde por Santo Domingo Oeste, Juan Pérez. Quédense que queda mucho más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuamos en República de la Verdad. Ustedes están viendo hoy a Patricia Pérez porque nuestra querida y amada compañera Loreny Solano tiene compromisos personales y laborales que le impiden estar con ustedes compartiendo en este espacio República de la Verdad. Pero vamos a continuar ya con las noticias. Hay una información que sale en portada en un periódico de importancia y es que el 71% rechaza la modificación a la Constitución para la repostulación del presidente Danilo Medina. Señores, ustedes saben que las encuestas en este momento preelectoral están a la orden del día. Y ahora hay una información que dice que 71% de la población electoral dominicana considera que el presidente Danilo Medina no debe modificar la Constitución para buscar un tercer mandato electoral. Y ese dato fue resaltado, fue más bien el resultado de una encuesta realizada por la firma mexicana Polnav entre los días 9 y 11 de mayo. O sea, que está reciente. A una muestra de 1.225 personas. Esta encuesta también revela que en el caso, o más bien revela que el 56.2% de los encuestados afirmó que es poco o nada probable que vote por el actual presidente en caso de que reforme la Constitución. Eso es un número alto. Eso indicaría que si el 56% no votaría por el presidente, si se lanza o se aspira nuevamente a ocupar la presidencia de la República, dice aquí que un 56.2% no votaría por el presidente. Bueno. Y en el caso del expresidente Leónel Fernández, en caso de que sea él el candidato por el PLD, y en caso también del Partido Revolucionario Moderno, dice que Luis Abinader, el primero, obtendría un 50.6% en contra de un 36.1% que supuestamente obtendría el expresidente Leónel Fernández. Los datos fueron presentados por el presidente de Polnav, Israel Navarro, durante una actividad con la rueda de prensa de hoy. Señores, y en una información un tanto más lamentable, hoy, pasadas las 4 de la tarde, un adolescente de 16 años cayó de un cuarto piso de una importante plaza comercial aquí en el Distrito Nacional, en Bellavista Mall. Su estado hasta el momento es delicado. Este joven fue socorrido por una unidad del 911 y fue trasladado hasta el hospital Marcelino Vélez Santana. Imagínense ustedes un adolescente de apenas 16 años que caiga de un cuarto piso. Dios meta su mano para que los médicos puedan obrar bien y que pueda salvar su vida porque hasta el momento se desconoce su estado de salud. Lo que sí se sabe es que es de gravedad. El adolescente presenta politraumatismos y su diagnóstico por el momento es reservado. Cuando los médicos dicen que es reservado es porque la cosa es delicada y ellos prefieren omitir cualquier tipo de información que hasta dé esperanza a los familiares. Porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Y ustedes saben cómo es. Hay que orar mucho para que la mano milagrosa del Dios Todopoderoso intervenga en este proceso y ese joven de 16 años pueda salvar su vida. El hecho pasó, bueno, dice aquí que a pasada las 4 de la tarde se le practicaban los estudios correspondientes para ser intervenido quirúrgicamente debido a que presenta rotura del fémur y otras partes del cuerpo. Quiera Dios que pueda recuperar su salud, que lo estabilicen, que salga de ese cuadro reservado, ese pronóstico reservado que dicen los médicos del Marcelino Vélez Santana. No sabemos todavía en cuáles circunstancias este joven no identificado, porque además es un menor de edad, cayó desde el cuarto piso de la plaza comercial Bellavista Mall en este distrito nacional. Los detalles irán surgiendo a medida que pasan los días, pero lo importante en este momento es que el joven está siendo intervenido por médicos del hospital Marcelino Vélez Santana. Y con esta información nosotros volvemos a hacer una breve pausa, pero ustedes no se muevan porque ya sí viene nuestro invitado, el aspirante alcalde por Santo Domingo Oeste, Juan Pérez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué propuestas. ¿Qué? 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 alternativa norte-sur y este-oeste para que las calles de Santo Domingo Oeste puedan circular libremente. Muy bien. Y con relación a las riquezas que produce Santo Domingo Oeste, una zona industrial, ¿consideras tú que se redistribuye esa economía hacia la clase trabajadora de allá? ¿O se va o se fuga hacia otras zonas? Yo no diría que se fuga. Es un problema de política municipal. La zona industrial hace lo que le corresponde dentro del marco de la libre empresa. La zona industrial simplemente aporta al fisco como Dios manda, como le dicen las leyes tributarias de la República Dominicana. Pero ahí contratan a la gente de Santo Domingo Oeste. Eso es un problema municipal de la municipalidad y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros entendemos que la riqueza que se genera en Santo Domingo Oeste no está quedándose en Santo Domingo Oeste. Y para eso firme nosotros tendremos que formar el Instituto de Gestión Humana del Ayuntamiento para que haga acuerdos con esas empresas y no solamente con la zona industrial Herrera. Nosotros tenemos infinidad de empresas allá. Son más de 1.500 empresas de importancia que tenemos en el municipio. Y esas empresas formadoras de empleo, generadoras de riqueza y por lo tanto de empleo, nosotros haremos acuerdos con ellos. ¿Para qué? Para que antes de contratar a cualquier empleado, valga la redundancia, de otra demarcación, se lo pidan primero al Instituto de Gestión Humana del Ayuntamiento. Y solamente si nosotros no tenemos las capacidades, los currículos, los técnicos que ellos desean para esa plaza de trabajo, solamente así podrán entonces contratar a un técnico externo o algún empleado externo. Eso es un acuerdo que se haría apoyado en la Ley 176.07 que nos faculta para eso, donde manejamos los arbitrios y una cantidad de servicios que podemos manejarnos directamente con las empresas, dándole facilidades a ellos y ellos dándonos el privilegio de que el mismo empleado que van a utilizar van a tener un mejor empleado que va a gastar menos pasaje porque es ella misma y un empleado que va a estar respaldado por el Ayuntamiento. Tienen más garantía y más calidad. Señores, oigan esa propuesta. Para quienes están sintonizando en este momento, conversamos con Juan Pérez quien es aspirante alcalde por Santo Domingo Oeste. Juan, el PLD, hay que hablar de política ahora. Indudablemente. Indudablemente, el PLD, hay dos facciones, esto no se puede negar, está el danilismo y está el leonelismo. ¿A cuál de las dos tú perteneces? Yo soy un hombre de Danilo Medina. Eres un hombre de Danilo Medina, lo ha dicho aquí. Crecí, crecí en el PLD institucionalmente, pero siempre he estado del lado del alineamiento de Danilo porque es mi mentor, es la persona a la cual, siempre con la que me he manejado políticamente y no me ha defraudado como presidente. De hecho, el día 19, o sea, el domingo próximo, tenemos un acto de apoyo a la obra de gobierno de Danilo Medina en el municipio. Así que ya lo saben todos, es en el polideportivo de las caobas, estaremos ahí desde las 9 de la mañana apoyando la obra de gobierno de Danilo Medina y el PLD, incluyendo los gobiernos anteriores que también ha hecho un buen trabajo del PLD. Ok, la del PLD, bien ahí. Mira, tú sabes que recientemente se causó mucho revuelo el tema del arrastre, 26 provincias que quedan libres de ese proceso y que podrán elegir de manera directa a sus senadores y a sus diputados, mientras que otras 5 quedan sujetas a este proceso de que se arrastre que beneficie al senador y no podrán votar de manera directa por un senador sino que votarán por el diputado y de manera inmediata estarán votando por un senador y lo mismo también pasará en el Distrito Nacional. Tu posición al respecto, ¿estás de acuerdo con eso? Bueno, mira, de verdad que yo quisiera que alguien, me voy a enganchar a Bruto. Te vas a enganchar a Bruto. Sí, me voy a enganchar a Bruto. Bien. Yo no veo forma de que alguien me explique cómo hicieron la división entre esta y aquella no. Es lo que mucha gente se está preguntando. Eso no lo entiendo. Ahora, vamos a los resultados. Yo comprendo a la Junta. Entiendo que quizás el legislador se la puso muy difícil porque la ley es muy ambigua en ese sentido y es probable que el legislador se la haya puesto muy difícil a la Junta para tomar esa decisión. Es probable. Ahora, no sé de qué criterio partieron para llegar ahí. Bien, vamos a la parte práctica. Una vez ya eso aprobado. Yo no creo que eso afecte a ningún partido ni a ningún candidato. Lo que es igual no hay ventaja. Es lo primero. De ahí que tenemos que partir. Lo que es igual no hay ventaja. y la gente tradicionalmente ha votado por el partido de su preferencia en todas las boletas. O sea, que si son por arrastre, no son por arrastre, la gente va a marcar la boleta que le corresponde a su partido. Los de nosotros van a votar morados y van a votar morados con arrastre y sin arrastre. O sea, si tenemos el poder para sacar 32 senadores, vamos a sacar 32 senadores. Si tenemos la popularidad para solamente sacar uno, solamente vamos a sacar uno. así que se dejen de estar peleando por ese método. Que la Junta lo acomode en el camino y que busque la manera de ver cómo va a socializar eso. Ahora, yo sí te puedo decir que la gente vota aquí por el partido de la liberación dominicana o por el partido de la oposición dependiendo de cómo se sea. La gente no sabe de caras, según tú. En cuanto a los legisladores, muy difícil. En cuanto a los legisladores, muy difícil. La gente sabe de cara en las municipalidades y en la práctica se ha demostrado que tú vas a lugares donde siempre o gana el síndico de un partido y los legisladores y el presidente de otro. Y muchas veces igual, pero donde la gente pone diferencia en el poder municipal y en el poder nacional. O sea, el gobierno central y en lo municipal. La gente eso lo desliga un poco. Hay que tener especial cuidado y te voy a decir algo. Como dicen, me la voy a jugar aquí. Se la vas a jugar. Me la voy a jugar. Juan Pérez se la va a jugar en República de la Verdad. Mira, si yo fuera el comité político. Que se va a reunir esta noche. Si fuera yo el comité político. Se va a reunir esta noche. Yo soy el comité político. Yo. Si yo fuera el comité político, lo primero que haría es reservarme todas las candidaturas congresionales. Todas. Y eso no es antidemocrático. No, porque eso es la ley que lo dice. Lo que es antidemocrático es lo que no está en la ley. Ok, continúa. Entonces, me reservaría todas las candidaturas congresionales, incluyendo diputados y senadores. Y manejaría el tema en función del tiempo que tengo los plazos encima. Me ganaría ese tiempo para manejar, porque esto hay que tratarlo con mucho cuidado. Sí. Y los diez municipios más importantes, los diez municipios que son los que determinan las elecciones, a esos diez municipios le pondría especial cuidado en función de qué candidato vamos a llevar en cada uno y cómo nosotros vamos a procurar hacer una alianza ahí. Porque dependiendo de cómo se manejen esos diez municipios y el tema que le demos a lo que tiene que ver con la reserva de la candidatura, en función de eso está el triunfo electoral del 2020. Definitivamente. Bueno, ahí está, te la jugaste, esperemos que te escuchen en el comité político que se reúne hoy a las siete de la noche en la Casa Nacional del PLD. Y siendo tú un hombre de Danilo Medina, ya lo has dicho, es tu mentor, tú sabes que están estos aprestos, movimientos en todas las provincias, la gente, los funcionarios, los empleados, los seguidores del PLD pidiendo la reelección o la repostulación del presidente de Danilo Medina, pero sabiendo que legalmente tiene un impedimento constitucional. ¿Tú también estás montado en ese barco de que se modifique la constitución una vez más para que el presidente siga su obra de gobierno? Mira, lo ideal sería que la constitución no se modifique nunca, pero para eso tenemos que tener una carta magna que responda totalmente a lo que quiere el pueblo, que es la parte, que es realmente quien manda. La constitución en sus artículos del 267 al 271 dice exactamente qué hay que hacer cuando hay que modificar algo. Por lo tanto, todo lo que se haga dentro del marco de la ley y de la propia constitución democráticamente, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora bien, en el caso del debate constitucional, si hay que modificar o no la constitución, esos son los juristas constitucionalistas que tienen que meterse en eso. Yo lo único que digo es que el comité político tiene que tomar la decisión que sea más beneficiosa para el país, para el partido y para la supervivencia de nosotros en el gobierno. Bien, debemos hacer una breve pausa. Oh, bueno, me dicen que tengo que despedir, pero qué rápido se fue el tiempo, Juan, Dios mío. Sí, porque hablas muy bien, hablas muy bien, eso hay que decirlo, pero brevemente ya tenemos que despedir tus propuestas, la escucharon aquí en República de la Verdad en materia de tránsito, también institutos de gestión humana para el ayuntamiento, parqueos alternativos son algunas de las propuestas que hace Juan Pérez, quien es aspirante alcalde por Santo Domingo Oeste. Patricia Pérez estuvo con ustedes este lunes 13 de mayo y mañana se reintegra la bella Lorena Isolano. Será hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.